Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, como sabemos el famoso Chevrolet Monte Carlo de la serie NASCAR que manejó el piloto estadounidense Jeff Gordon sale a subasta y bueno, se trata precisamente del automóvil que este legendario corredor norteamericano utilizó las temporadas de NASCAR de 1996 y 1997 que aparte también fue completamente restaurado y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, de vez en cuando quiero decir se encuentran con joyas automovilísticas del mundo de la competición que salen al mercado en busca de un nuevo propietario desde automóviles de rally o máquinas de turismo hasta también máquinas prototipos resistencia y en casos muy especiales monoplazas, máquinas monoplaza de Fórmula 1, sin embargo, lo que se ha encontrado con algún, con algo mucho menos común al menos por estos lares es un automóvil de la serie NASCAR y además no es uno cualquiera sino también una de las monturas del laureado ex corredor Jeff Gordon bueno, se habla concretamente de un Chevrolet Monte Carlo de la serie NASCAR con el que este con el que este piloto norteamericano participó en las temporadas de 1996 y en parte también de 1997 en la serie NASCAR Winston Cup Series que llegó, con el que llegó a ganar tres competencias aparte de lograr finalizar otras siete en el top 5 ahora salió subasta, ahora salió subasta de parte de la compañía Brina en trailer bueno, acerca de su aspecto no existe, no hay mucho que descubrir porque se encuentra ante el colorido diseño acompañado de logotipo de DuPont y su dorsal número 24 que ha acompañado a este corredor con algunas variaciones durante prácticamente toda su carrera deportiva dentro de la NASCAR bueno, lo curioso de esta unidad es que luego de su retirada y una breve aparición en 1999 acabó siendo restaurado en el año 2009 por Ryan Ertner Enterprise entre otras cosas instaló un nuevo motor tipo V8 SB12 de 5,8 litros de la compañía Hendrix Motorsport que está equipado con un carburador de NASCAR marca Holi aparte de otros añadidos en lo que es la sección de la refrigeración bueno, acompañando a esta nueva mecánica con una transmisión manual marca Text Racing modelo T101 de 4 marchas que lleva toda la potencia de su gigantesco bloque hacia el eje posterior con todas estas mejoras se podría considerar que este automóvil está casi por estrenar ya que desde dicha restauración el auto solo fue utilizado durante menos de una hora y bueno, por lo demás este Monte Carlo posee todos los componentes de un buen auto de NASCAR incluyendo unos gigantesco neumáticos Goodyear Eagle con llantas marca Aero negras de 15 pulgadas también posee frenos wheelwood y una sección interior de carreras teniendo jaula antivuelco y asientos de carreras Butler Bullitt incluido sin duda una pieza colección para auténticos fanáticos de la NASCAR y además concretamente de el... también más concretamente fanáticos de Jeff Gordon que aparte dejó su firma dentro de la sección interior y con esto me despido, adiós, camifuera, chao ¡Gracias!